Personas desconocidas se están dando a la tarea de capturar flamencos en la laguna de Oviedo y esto ha traído como consecuencia la muerte de algunos. Junior Félix se trasladó a esa zona donde los guías turísticos denunciaron esta mala práctica durante el junior. La provincia de Pedernales tiene distintos atractivos naturales para atraer a los turistas. Los flamencos son parte de la fauna que engalanan la zona de Cabo Rojo y la laguna de Oviedo. Estos animales son aves conocidas por sus colores vibrantes y llamativos. Sin embargo, esta belleza natural está siendo amenazada por personas que lo capturan con distintas finalidades de comercio o consumo. Ese flamenco que no puede volar, que brinca y vuelve a caer. Cuando me pego, veo que tiene un lazo en la pata. Entonces cuando quito el lazo que me lo llevo, veo para atrás y veo otro más. Hoy lo busco para atrás y veo otro, pero ya está muerto. Entonces ahí yo vine, me junté con el grupo. Ahí llaman al militador, el militador dijo que viene para acá. Nos juntamos aquí. Y los flamencos no tenemos, se puede decir, en una área y decisión. Mientras tanto, para mañana en la tardecita, soltarlo. Tenía la posición de ellos porque se les puso trampas para agarrarlo a ellos. ¿Cuántos flamencos fueron? Mire, entre ellos hay tres flamencos. Uno de ellos está muerto y hay dos vivos que ya lo tenemos en cuidados. Muy cuidado de personas profesionales. La zona de flamenco que hay aquí en la Laguna de Oviedo, ¿está muy habitada o está mermando? Una temporada más atrás sí había muchos. Pero por la causa, al parecer, por la causa de esto que está sucediendo, se han un poco alejado de la laguna. Estos jóvenes, que se dedican al guiado turístico, cuentan que los flamencos son parte de los motivos que los turistas visitan la zona. Cuando los turistas vienen, ¿les piden que los lleven a ver los flamencos? Sí, claro que sí. Con preferencia siempre para los flamencos. Estos atractivos naturales, que se convierten en espectáculos cada día para adornar la Laguna de Oviedo, los guías solicitan vigilancia y protección para que no desaparezcan con el tiempo. Esta zona también es uno de los atractivos turísticos de la provincia de Pedernales. Desde la Laguna de Oviedo, para CDN Junior Feliz.